Hermano del escritor Eduardo Lizalde y primo del cantante Óscar Chávez. Intérprete dueño de una recia presencia y excelente voz. Realizó estudios de literatura, mismos que abandonó atraído por la actuación. Inició su carrera como actor en el cine a principios de la década de 1960. Destacó como galán en la televisión a mediados de la misma década. También trabajó en el teatro. Se casó con la actriz Tita Grieg, activista gremial. Formó parte de los fundadores del Sindicato de Actores Independientes, S.A.I.